Así estaba nuestra alma, Jesús, perdida, vacía y en gran soledad. Pero cuando tú llegaste, Jesús, nos diste vida, nos diste gozo, nos diste paz, Jesús. Gracias te doy, gracias te damos, bendito Jesús. Amén. Jesús, mi vida estaba mal, caminaba en maldad, oh Señor Jesús. Jesús, en mi vida había una infelicidad, en mi alma se queda, oh Señor Jesús. Jesús, hasta que tú llegaste a mí, me salvaste y me cambiaste, me perdonaste. Hasta que tú llegaste a mí, soy ya muy feliz, gracias a ti. Jesús, mi vida estaba mal, caminaba en maldad, oh Señor Jesús. Jesús, en mi vida había una infelicidad, en mi alma se queda, oh Señor Jesús. Jesús, hasta que tú llegaste a mí, me salvaste y me cambiaste, me perdonaste. Hasta que tú llegaste a mí, soy ya muy feliz, gracias a ti. Jesús, tú llegaste a mi vida, estando tan perdido. Jesús, tú llegaste a mi vida, estando tan perdida. Jesús, tú llegaste a mi vida, has transformado mi corazón. Ni con todo el oro y ni la plata, podría yo pagar tu gran amor. que me has mostrado, que me has mostrado, muriendo en la cruz, por mi Señor Jesús. Gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy. Señor, gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy. Señor, Señor. Señor, porque perdonaste nuestros pecados, Jesús. Jesús, has transformado mi corazón, nuestro corazón Jesús. Jesús, gracias te doy, gracias te doy. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu amor. Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Jesús, oh Jesús. Oh Jesús, el salvador, mi salvador, nuestro salvador. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu amor. Jesús, te amamos, porque tú nos has amado primero. Señor, Jesús, te amamos, porque tú nos has amado primero. Nos buscaste tu primero. Jesús, nos sacaste del muladar. Gracias Jesús Por transformar nuestra mente Nuestro corazón, nuestra vida Tú la transformaste Jesús Gracias Jesús Amén Gracias Jesús Jesús Tú llegaste a mi vida Estando tan perdida Jesús Tú llegaste a mi vida Has transformado mi corazón Y con todo el oro y ni la plata Podría yo pagar Tu gran amor Que me has mostrado Muriendo en la cruz Por mi Señor Jesús Gracias te doy Gracias te doy Gracias Jesús Porque tú eres tan hermoso Señor Padre de veras que En ti he experimentado Esa paz Señor Esa hermosa presencia Señor Padre y es que Tu palabra dice Que mejor es estar en tiempos atrios Señor Y es que Dios es hermoso Estar contigo Jesús Gracias Señor Gracias por tu amor Señor A ti te damos toda la gloria Por todo lo que has hecho En cada uno de nosotros Te damos gracias Por tu sacrificio Te damos gracias Porque diste tu vida por nosotros Hoy te damos gracias Por la vida que nos das Hoy te damos gracias Gracias por lo que has hecho En varios corazones Jesús Como has tenido misericordia De ellos o de ellas Gracias Jesús Por lo que hiciste también En nuestras vidas Señor Gracias te doy Gracias por ver el video Gracias por ver el video